Potenciar el ecosistema tecnológico europeo para reducir la actual hegemonía de Asia y Estados Unidos es el objetivo de XR2 Industry, el consorcio continental coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia que trabaja para crear una plataforma europea de realidad extendida de referencia a partir de la generación de una versión novedosa del Lynx R1, el primer casco de realidad extendida europeo que es competencia de otros cascos de empresas como Microsoft, Apple o Meta. El proyecto, de una duración estimada de tres años, reúne a otros siete miembros de reconocido prestigio internacional en el ámbito junto al LabLeni UPV, que además de coordinar, es el responsable de medir el impacto de la nueva versión del casco en los trabajadores de la industria 5.0, de evaluar su aceptación e integración en los procesos industriales y a su vez de vigilar y dotar de una adecuada ergonomía cognitiva y física a todas las aplicaciones que se hagan en realidad mixta en el marco de XR2 Industry. Cuando se hace una aplicación de realidad mixta, es importante desarrollarla, pero hay un aspecto que se suele minimizar o no prestarle la debida atención y es que, ¿cómo hago que una aplicación en realidad mixta, realmente el usuario que vaya a utilizar, tenga la manera natural de interaccionar? No haya interferencias a nivel de visión o de gesto. ¿Cómo puedo interaccionar de manera natural con la voz, con los gestos, con la mirada, para conseguir aplicaciones que me permitan realmente interaccionar de manera mixta con el mundo físico? Eso es un aspecto clave. Si queremos que, como se suele decir, la realidad mixta final entre en mainstream, es decir, que como ha ocurrido con los relojes inteligentes, las gafas de realidad inteligente estén metidas en nuestra vida en el día a día. Pese a que el proyecto está directamente enfocado hacia el ámbito industrial, son numerosas y muy relevantes las aplicaciones que el mismo puede tener en múltiples áreas. Está ampliamente demostrado que la realidad mixta sirve para formación, sirve para producción. Nosotros, por ejemplo, en el INI tenemos proyectos con Forbia, con Stadler, en los cuales estamos demostrando que cuando en las líneas de producción utilices realidad mixta, consigues hacer productos a menor coste, con mayor calidad. Esa es un área de aplicación en industria. Pero tiene muchas otras aplicaciones. Tiene aplicaciones a nivel quirúrgico. De hecho, estamos ya pensando en un proyecto de aplicación para planificación quirúrgica y guiado de cirujanos en tiempo real, utilizando rea mixta. Y luego tiene aplicaciones en otros sectores. Importante es retail. Y uno que para España es muy importante, que es el tema de utilizar rea mixta para turismo. Financiado por el programa Horizonte Europa, con más de 9 millones de euros, XR2 Industry aspira a que, en un futuro no muy lejano, el viejo continente compita de tú a tú con los gigantes asiáticos y estadounidenses a nivel tecnológico. Y sobre todo, deje de depender de ellos en momentos económicos y productivos, claves para la población europea. ¡Gracias!